Bienvenido a los tutoriales de David Dreamweaver CS3 En esta ocasión continuaremos hablando sobre mapas Las mapas son regiones dentro de una imagen que te pueden llevar a otra parte de un sitio En el panel de propiedades puedes observar que al momento de seleccionar la imagen aparece 3 imágenes simétricas Estas son las definidas y te ayudarán a completar una selección en una imagen Estas como un vínculo tienes que escribirle la dirección a la cual deseas ir al momento de apretar un clic Tiene el destino que sea en otra página en el mismo documento o en un marco si es que lo estás utilizando La sección en Dreamweaver CS3 aparecerá de color azul Ya insertamos un cuadro y ahora insertamos un círculo Esto es el mismo procedimiento, agregar un vínculo ya sea con el símbolo de flecha de cruz Con el folder o simplemente escribiendo la dirección En el tercero que es por el último es una forma definida, es un polígono Es decir podemos arrastrar por medio de puntos para formar una figura Y de igual forma agregarle un vínculo o una dirección definida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!